Iberdrola ha puesto en marcha convenios con instituciones públicas para proteger a los clientes económicamente vulnerables. En el momento en el que nos necesites, allí estaremos. No puede ser de otra forma, no será de otra forma. Iberdrolaverde.es Bien, vamos en primer lugar a contar con Vanessa Vallecillo y Sara Sand lo que sucedió ayer con el exministro Soria, expulsado del gobierno hace unos meses por un caso de corrupción, por ocultar la presencia, su presencia, sus actividades económicas en el paraíso fiscal de Jersey. No en los papeles de Panamá, como por pereza, se sigue publicando en todas partes. En los papeles de Panamá no había ningún delito. Ahí estaba el gran visir Cebrián, ahí estaba el gran autor Almodóvar, aunque solo se acuerdan de Bertín y de Imanol, pues no señor. Ahí los que cortan el bacalao y la pana, pues son los que lo cortan. Ahí estaba el gran visir Cebrián de Star Petróleo. Bien, eso, ahí no había delito. Donde le sacaron el delito, mejor dicho, le sacaron la mentira, fue en Jersey, porque ahí había otra sociedad instrumental, que evidentemente se ahorraba los rigores de Montoro. Claro, su compañero y enemigo íntimo de gabinete. Y eso, naturalmente, eso lo sacó el gobierno. ¿Quién sabe que si salen los papeles, que todavía no sabemos quién lo sacó? Dicen que pagó soros, no se sabe. A lo mejor el pequeño Nicolás estaba por ahí. El caso es que el bufete ese Mossack Fonseca, pues sacó mucha gente. Cientos, miles de personas. Pero lo de Jersey, ¿quién lo podía saber? Pues el CNI, que para eso está. CNI, hasta hace 8 o 10 años, se dedicaba a guardarle las espaldas a Campechano, que como perpetraba una tras otra, pues necesitaba un verdadero ejército para cuidar sus fechorías íntimas. Las de bolsillo y las de bragueta. Y eso era el CNI. Luego hay muy buenos agentes dedicados a investigar el terrorismo, el letarra, el islámico, el espionaje industrial, esas cosas. Pero lo fundamental político del CNI era proteger a Campechano de Juan Carlos. Hemos dicho, a Juan Carlos I de Campechano. Desde hace unos años, desde que empezó la guerra padre e hijo, con Mariano de por medio, desde el pacto del cortafuegos, el CNI está dedicado fundamentalmente a tocarle las narices a Felipe de Borbón y Grecia, hoy rey. Y a controlar a Leticia, para sacarle alguna foto, que le pueda desfavorecer al rey. Y tenerlo atado, no se le ocurra llamar a otro que no sea Mariano Rajoy. Y esa es la actividad política fundamental del CNI. Por tanto, no pudo venir de otro sitio, que de la cloaca máxima de Soraya, esa carpeta, en la que nos contaron de pronto que Soraya, que no tenía nada ilegal en Panamá, sí tenía algo en Jersey. Negó al principio, porque este es muy chulo, y negó. Y el mundo tenía los papeles. Y volvió a negar. Y le sacaron más papeles. Y volvió a negar. Y le sacaron más papeles. Y claro, la tercera vez que lo pillaron mintiendo, no tuvo más remedio que dimitir, porque Mariano dejó de ponerse al teléfono. Le han querido pagar su silencio. Los motivos de conflicto en el gobierno fueron fundamentalmente dos. La absorción ilegal de la sexta por Antena 3, perpetrada por Soraya. Y los favores a Avengoa, perpetrados por Montoro y denunciados desde el Ministerio de Industria. Eso es un asunto de hondo calado. Y el silencio, el silencio se paga. O lo matas, o lo pagas. Decidió pagarle con un puesto político, y ayer sacó una nota ante la petición del propio Mariano Rajoy, el que le había dado el cargo de que dimitiera. Mariano ha quedado como cagancho en Almagro, que la afición quemó la plaza. O sea, Mariano ha mentido siempre. Primero, ya por vicio. Yo creo que disfruta mintiendo, mintiéndonos en la pechera. Porque dijo que era un concurso de funcionarios. Primero, no participaba como funcionario. Segundo, no era un concurso. Tercero, eso que dijo, no lo vamos a echar de España. Bueno, pues lo mandabas al Banco Mundial, que está lejos. Pero, por supuesto, no había ningún concurso. Era una designación política hecha por cinco cargos políticos del ministro de Economía, del gobierno de Mariano Rajoy, a petición de Mariano Rajoy. Esta historia, hemos sabido ahora, que se acordó hace dos meses. De manera que toda la negociación de Rajoy con Ciudadanos, en las medidas de regeneración, etcétera, etcétera, toda la ha perpetrado Mariano, guardándose el nombramiento de Soria para el Banco Mundial, hasta el mismo día en que terminó. Y dos minutos, justo dos minutos de reloj, después de terminar la votación, en que le decían no por segunda vez, sale el nombramiento. Pero el nombramiento lo había hecho Mariano dos meses antes. Luego, toda la negociación, todas las promesas de regeneración, etcétera, era todo mentira. Mentira podrida. Y ayer quedó de manifiesto una vez más, porque el presunto funcionario resulta que dice que renuncia al cargo a petición del gobierno. ¿Desde cuándo un gobierno le puede hacer renunciar a un cargo a un funcionario? Si tiene el derecho a ir a una oposición más, es que no era una oposición, era una chollo oposición. Bueno, una chollo oposición de un cuarto de millón de euros libres de Montoro, que no está mal, te vas al medio millón para ahorrar. Era el pago del silencio de Soria. Bien. En fin, el caso es que ayer, pues Soria, al decir que el gobierno se lo pedía, dejó claro que era el gobierno que lo había puesto. Evidente. Lo sabíamos todos. Pero hoy resulta que presentan a Alfonso Alonso. Y como Alfonso Alonso pertenece al meninato, es decir, desde el área Soraya, pues le querían quitar el marrón que no le ahorraron a Feijó. A Feijó le tocó contestar lo de Soria. A Cospedal le tocó contestar lo de Soria. Pero como siempre, Soraya ha huido. Y los sorayos, empezando por Montoro, por supuesto, han estado filtrando que vergüenza, que barbaridad, este De Guindos. Le han aprovechado lo de Soria para atreverle a De Guindos como si no fuera Rajoy el que lo hubiera hecho. Pero hoy, que presentan a Alfonso Alonso, hoy ya no está Soria. Hoy ya a Alfonso Alonso le van a poder preguntar sobre el futuro de la Euskera Batua en Nueva Zelanda. Y creo que entre los maoríes tiene una aceptación extraordinaria. La plana mayor del PP estará presente hoy en la presentación de Alfonso Alonso como candidato a la presidencia vasca. Una escenificación que tratará de poner fin a la polémica del caso Soria que ayer renunciaba al puesto en el Banco Mundial. A través de un comunicado el exministro de Industria explica que la renuncia a petición del gobierno y ante la desproporcionada utilización del tema. En las últimas 48 horas Rajoy y Soria habrían hablado dos veces. La oposición sigue reclamando explicaciones y mantiene la solicitud de comparecencia de Luis de Guindos en el Congreso. Escuchamos a Meritxel Batet de Ingrid Montero de PSOE y Podemos junto al popular Rafael Hernando. Era inapropiado claramente inapropiado y su renuncia así lo demuestra. Era un despropósito político que además ha dañado la imagen de España. Bueno, no nos queda más que alegrarnos de que gracias a la presión popular de que gracias a la indignación ciudadana y de todas las fuerzas políticas hayamos conseguido que el señor Soria no pueda ni siquiera desenvolver el regalo que el señor de Guindos y el gobierno en funciones le tenían preparado como despedida de su ministerio. Bueno, yo creo que la decisión la ha tomado él y esto es lo que ha manifestado él en su comunicado y me parece que eso hay que respetarlo, entenderlo y comprenderlo. No, lo comprendemos Rafa porque él ha manifestado que se lo ha pedido el gobierno que él no ha tomado la decisión Rafa que la ha pedido Mariano ay Rafa qué tiempo qué temporada llevamos o sea, ha sido él porque no ha sido él. De verdad es que cristalizan en aduquines o sea, es que es que qué colección no digo piara ¿verdad? Más que nada porque en Teruel les tenemos un gran respeto a los de la vista baja. O sea, la una Merichel la separatista según las horas ahora a las 8 creo que le toca ser separatista a las 9 menos a las 10 volverá a ser separatista y así sucesivamente dice que ha dañado la imagen de España pero ¿cómo va a dañar la imagen de España si no ha llegado a presentar a presentarse en el Banco Mundial? Tú sí que dañas la imagen de España un partido socialista que está con los separatistas la Montero la favorita del sultán a las 8 o 17 minutos vaya usted a saber que pasará a las 9 pues este sultán el macho alfa de Podemos es como es y la sencadena la senhebra la senila la ardesila o sea, es una cosa y la ardesala pero le podían poner el papelito un poco más corto porque eso de desenvolver el regalo y tal esto es una trampa de Errejón el del Frente de Juventudes Comunistas y Rafa ha sido él no ha sido él no ha sido él ya verán que risa hoy cuando se lo pregunten Alfonso Alonso es una decisión personal tan personal que dice esa persona que se lo ha pedido el gobierno si tenía derecho ¿por qué renuncia? si es personal ¿por qué dice esa persona que él no quiere que sea el gobierno el que se lo ha pedido? que él se iba hombre es un chollo sueldo un cuarto de millón libre de Montoro no está mal todo esto por no hacer nada el Banco Mundial es una de esas cosas que sobran como el Fondo Monetario la ONU la UNESCO son estos tinglados internacionales que son para colocados inútiles pues como Viviana Aido y gente de Leire Pajín y gente que no tiene donde estar porque sobra en todas partes pero que se les deben favores políticos o personales y naturalmente se pagan con estos chollazos tenemos a Alquera de Agricultura y Arias Cañete a pesar del escándalo Acuamed colocado fuera tenemos a ver Congomendio colocados también fuera como super embajadores no sé dónde o sea todo comprando la estupidez la inacción o el silencio político por sus jefes una porque era muy amiga de Zapatero este porque es muy amigo de Mariano y así sucesivamente en fin pero vamos a la otra parte la cara oscura de la luna vamos a Pedro Nono hoy aparece Pedro Nono en su oficina es decir en su piscina saca Ocridiario la foto en que aparece dándole a un político armado de Twitter es como una piraña en humidez un ser es un mono con una gilet es peligrosísimo y entonces se ha puesto a dar lecciones de ética a propósito del caso Soria luego veremos como la gran operación la única lo único que ha hecho Pedro Sánchez aparte de intentar ser presidente del gobierno que queda un intento lo que no ha quedado un intento es entregar todas las grandes capitales de España a los comunistas de Podemos y crear un desastre monumental cuando el PP le ofreció que fuera el PSOE incluso con pocos votos la que se quedara con Madrid con tal de que no llegara la horda Podemita ha llegado pues mientras tanto Pedrito Piscinas estaba ahí dándole a la tecla en su piscinilla y dando lecciones de moral Hoy le podría llegar el turno a Albert Rivera en la ronda de contactos de Pedro Sánchez El líder del PSOE hablaba 10 minutos con Rajoy y 24 con Iglesias todos se mantuvieron en sus posiciones Sánchez reaccionaba en Twitter a la renuncia de Soria pone de manifiesto escribía lo inmoral de la propuesta y las falsedades con que han intentado justificarla lo hacía a la misma hora que según muestra una fotografía publicada por OK Diario el socialista se relajaba en la piscina de su casa No va a haber piscinas ni saunas suficientes para este hombre porque entre que es muy grande y que le encanta mostrar como es le encanta exhibirse está encantado de sí mismo pues bien pero el problema es que o sea Pedro Nono nos ha instalado un gobierno despótico en los bueno una especie de república disparatada en los grandes ayuntamientos que nos está costando una barbaridad en términos de derechos y en términos económicos Carmena lleva dos días volvió hace menos de una semana en dos días se ha enhebrado una colección de injurias a la ley y de disparates contra el Estado de Derecho que es para echarla ya o sea esta señora esta señora no está en condiciones de ser alcaldesa de Madrid no está en condiciones de nada está para que la cuide la familia pero es que las fechorías o sea decir cuando la guardia civil se está jugando la vida frente a los delincuentes que saltan la valla de Melilla traídos por la mafia de los tratantes de carne humana decir que ella acoge simpatiza con los que saltan la valla de Melilla es decir los que consiguen delinquir y entrar de forma delictiva en España que lo diga la alcaldesa de Madrid pues está por Pedro no hay que echarle pero es que ahora se ha sacado otra ideica de estas que anidan en su desportillado cerebro que es crear un carnet que es como el de identidad o el pasaporte pero distinto al de ciudadanía para ilegalizar a todos los delincuentes que no haya podido pillar la guardia civil y la policía porque esta señora tiene una predilección por el delito y un odio a las fuerzas del orden está la que dice que había que soltar por lo menos al 90% de los que están en la cárcel hombre si fuera a cambio de meter al ayuntamiento de Madrid sección Podemos a lo mejor nos haría cuenta pero de esto de todas las fechorías de Carmena la culpa en exclusiva la tiene un señor que se llama Pedro Sánchez Castejón Pedro no para entendernos Manuela Carmena quiere atraer a la legalidad a los manteros porque son gente valiente en referencia a los carnes de ciudadanía que dará el ayuntamiento a los inmigrantes ilegales según cuenta Libre Mercado gracias a este documento tendrán acceso a vivienda municipal a planes de inmigración y a otros servicios sociales la policía municipal critica que la medida llegue un día después de que se autorizara un plan para luchar contra la venta ambulante la oposición en bloque lo critica y Manuela Carmena lo defiende necesitamos atraer a la legalidad a ese conjunto de ciudadanos que sabemos que como yo decía ayer pues son de un valor grande son gente valiente gente que ha hecho muchísimos kilómetros para poder llegar a Europa y que tienen sus habilidades y que queremos que tengan sus habilidades legales que no tengan que salir corriendo cada vez que hablan un policía o sea lo que le preocupa es que los coja el policía o sea esta tía no puede ser alcaldesa de Madrid es que no puede ser gente valiente sí hombre hay sicarios hay traficantes de heroína de cocaína hay manteros hay ladrones los que le tiran a la viejecita del bolso y casi la matan contra el bordillo o sea gente con habilidades básicamente robar y le va a regalar una vivienda o sea como son ladrones alguno será asesino pues entonces le regala viviendas es decir que las maras de Centroamérica tienen que venir aquí porque Carmena les va a poner piso o sea hemos llegado a un nivel de degeneración intelectual moral y política en la capital de España que es de no creer y esto no son tonterías de una abuelita chocha no 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 estas son fechorías de una tía antisistema que está para cuidado profesional y al que han puesto ahí los sectarios del PSOE para jorobar al PP y a Ciudadanos ha preferido Pedro Nono ha preferido decir no no a la alcaldía de Madrid porque dijo no y no a la alcaldía de Madrid que se le ofrecía al PSOE a Carmona que ya es regalo a pesar de su debacle en las elecciones la primera fuerza política que era el PP y la tercera que es Ciudadanos se lo ofrecieron con tal de que no llegara la horda podemita con las altacapillas el antisemita y toda la colección de delincuentes condenados o por condenar enjuiciados o por enjuiciar la peor esta que va de viejecita despistada y es más mala que un dolor pero está ahí por el PSOE o sea Soria no ha llegado al Banco Mundial es que Carmena sigue en la alcaldía y hace bastante más daño a la imagen de España que diría Merichol Merichel Merichol Merichul hace bastante más daño a la imagen de España tener esta alcaldesa en su capital que no que acceda al Banco Mundial que total es gente de bronce para llevarse el cobre como los del Fondo Monetario y que no lo hubiera conocido nadie a Soria esto sí que hace daño a España tener a esta tía en el Ayuntamiento de Madrid dice que es gente valiente gente del bronce para llevarse el cobre o sea gente baja de navaja pero esto pero vamos a ver o sea o sea la gente paga sus impuestos muchísimos impuestos en España y los impuestos municipales para que en lugar de protegerlos de los navajeros les regalen un piso o sea pero pero ¿a qué nivel hemos llegado? en fin y bueno y ayer se produjo el fenómeno nunca visto desde pues prácticamente desde que en los 10 mandamientos consiguió con un efecto óptico Charlton Heston disfrazado de Moisés que se abriera el Nilo para que pasaran los israelitas no veíamos un fenómeno así ayer reapareció Consuelo Madrigal de las Altas Lacas y Madrigal con voz de Chantilly pues dijo delante del rey los humilleres del año judicial dijo que cuidado cuidado con ella cuidado con ella que está muy harta lleva año y medio sin hacer nada dice que estaba en funciones y que por eso no actuaba bien pero ojo que cualquier día de estos va a actuar porque se ha dado cuenta que lo de Cataluña es todo ilegal y a ella se ha cuidado cuidado con ella el caso es que ha resucitado el monstruo de los tiempos remotos y aquí puede pasar cualquier cosa la fiscal general del estado dice ahora que usará la vía penal contra el desafío independentista lo hace tras la inacción de estos últimos años y en vísperas de la diada ante el rey Consuelo Madrigal ha apelado en la apertura del año judicial a la actuación de la fiscalía frente al constitucional si se diera el caso Neus Monté respondía desautorizando a la fiscal en una concesión democrática del poder no hay más legitimidad que la fundada en la constitución en esta línea ha actuado y actuará la fiscalía del tribunal constitucional y la fiscalía actuará también ante todos los órganos jurisdiccionales habla quien no debe y sin embargo no escuchamos a quien lo tiene que hacer que es el gobierno del estado por más que esté en funciones son declaraciones políticas y nos sorprende que hablen en esta terminología de combate son otros los que están tratando la constitución como un límite como una mordaza bueno quien habla con voz de combate chantilly o fierecilla quien habla o sea acaban de oír a las dos la una musitando esto voy a hacer algo ojo conmigo que es lo mismo la fiscalía del constitucional no sabía yo que el constitucional tiene una fiscalía lo que tiene es un grano pero vamos y la otra habla a la que no tiene que hablar tú sí que no tienes que hablar hombre si hubiera un fiscal en España pues tú hablarías con la familia en Soto del Real los días de visita pero uy uy se ha despertado o sea tremendo voy a hacer algo sujetadme que me sujetéis hombre que me sujetéis sujetadme que me conozco sujetame Pepe que colección de farsantes bueno por supuesto sus señorías han llegado a un acuerdo definitivo para no trabajar hasta final de mes pero no corría prisa el gobierno claro pues ya no pero no había que evitar la multa de Europa pues ya no pero hombre no teníamos que evitar llegar a navidad pues ya no y entonces ¿qué va a pasar? pues no sé pero no van a trabajar no señor y lo deciden ellos sí señor el congreso el congreso constituyó dos comisiones tras un mes y medio de legislatura y parálisis la próxima semana empezarán a trabajar otras 18 y el primer pleno no se celebrará antes de las elecciones del 25 de septiembre en es la tarde de editar la socialista Marguería Robles apunta a Ana Pastor como responsable que esta mañana todavía que estemos regateando a ver cuándo hacemos un pleno y que además se sabe perfectamente y la mesa sabe que cuando la opinión pública ve que solamente hay siete plenos de aquí a final lo que va a decir es que todos los parlamentarios no hacemos nada bueno algunos se hacen quedan para dentro de un mes no está mal son las ocho y media es un momento ideal ¿para qué? para hablar de Iberia y para contar si quieren ustedes irse a Nueva Zelanda por ejemplo a ver cómo prospera la de Euskera Batúa entre los maoríes pues Iberia está para eso y otras muchas cosas y además es que ahora pueden comprar sus billetes por teléfono marcando el 901-111-500 allí le van a informar de los vuelos disponibles le van a aconsejar sobre los horarios que mejor se adapten a sus necesidades y va a poder realizar al momento la reserva y compra de sus billetes así de fácil recuerde 901-111-500 bueno y los oyentes escuchantes como nos dicen nada de oyentes serán otros sitios aquí escuchamos y aquí nosotros también escuchamos escuchamos lo que nos dicen en ese teléfono en el 91-409-0503 91-409-0503 es el teléfono de nuestro contestador también tenemos Instagram le recordamos a nuestros oyentes y Twitter es la manana de FJL son nuestras cuentas y también un correo electrónico al que pueden dirigirse es la manana arroba radio.fm la ganadora de ayer del lote de productos lo que sorteamos diariamente fue María Luisa Prado de La Rioja pues me alegro me alegro profundamente casi paisana toda mi familia de Calahorra de ahí nos viene esa alegría de carácter desde Calahorra a ver si me van a acusar de nepotismo dice mira como lo de Soria esto se hace por ordenador no tengo ni idea bueno hoy que celebramos el 7 a las 7 que comienza nuestra octava temporada que va para 16 años no 16 para 17 en marzo Libertad Digital el periódico nativo de internet más fuerte más duradero etcétera ya más el mejor y 18 años de la ilustración liberal pues es el momento de recordarles que hacemos una ampliación de capital para los que quieran participar en esta empresa que como ven es duradera o sea han visto el conejito de Duracell pues a nuestro lado una liebre artrítica o sea quieren ustedes comprar acciones hay derecho los accionistas de suscripción preferente hasta el día 20 de septiembre pues nos mandan un correo accionistas arroba libertad digital punto com y tienen todos los datos y es una buena inversión es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos cuando usas el coche